Entrando mi querida Edma, 1600 metros, INH Televisión con Club Hípico, partida en el clásico hipódromo, la rinconada, primer paso de la triple corona para Potrancas, Benedetta con mi querida Edma a pelear por el primer lugar, Miss Mireya ataca por el centro, por dentro viene a la lucha, Caramel Arrow y también se acerca Tequila, entre tanto, Miss Varinita se está corriendo en el último lugar, tres yeguas vienen a medir sus fuerzas en el clásico hipódromo, la rinconada, por dentro Caramel Arrow con Joan Aranguren por el centro, insiste Benedetta y mi querida Edma por la parte exterior, en el cuarto viene avanzando por dentro Miss Varinita, seguidamente se mueve Tequila por el centro y se está quedando Miss Mireya en el último lugar, 24 segundos, un quinto, los primeros 400 metros, clásico hipódromo, la rinconada, primer paso de la triple corona para Potrancas, mi querida Edma ya descuella y se va a la delantera, la invicta Benedetta le da pelea por la parte interior, a unos 10 cuerpos en el tercero Caramel Arrow desde el fondo, mejor un poco le llevo a Tequila, luego Miss Varinitas y continúa Miss Mireya en el último lugar, en 46-2 los 800, giran la última curva, entraron en la recta de las emociones, está mi querida Edma galopando, el clásico hipódromo, la rinconada, Benedetta viene para el segundo, Caramel Arrow muy lejos para el tercero, pero a 150 metros para la meta, ahora es cuando más corre, mi querida Edma, la hija de Jess B. Jiminy de la Orleana, no puede perder, les gana mi querida Edma, ganó mi querida Edma el clásico, segunda Benedetta, en el tercero está entrando Tequila, cuarta Caramel Arrow, en el quinto Miss Varinitas, última Miss Mireya. Victoria para mi querida Edma, presentada por Ramón García Mosquera, nacida y criada en la Orleana, descendiente de Jess B. Jiminy, está número 6 mi querida Edma, conducida por Jaime Lugo Hijo, los registros 24-1 para los primeros 400 metros, 46-2 dejó en los 800, 69-2.